Furch va hasta el fondo de la cancha, Furch va contra Claudio Pérez, Furch toca atrás, Jorge Ortiz entrando al área, Ortiz en el centro, llega Carbonero, llega Carbonero, sale el arquero, chocó con Carbonero, le va a quedar a Mariano González, la piruta no se pudo acomodar nunca, frente a Pablo Ledema que salió hasta tirando un caño del área, no está bledo de Pablo, viene Román, Román para el gol de Boca, Román la pone abierta por la derecha para Lautaro, Lautaro va contra Braguieri, que no se tira el defensor que es penal, Lautaro sale del área, lo fue llevando hacia afuera Braguieri, buen toque de una de Román, va para la costa, se entra para el gol, ahí está, el burrito de la mejor, viste y gol, 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 ya que fue la verdad un golazo de área a área, porque la inició Ledema, Ledema la sacó de su propia área tirando un caño y acelerando, y después Román, y después el de borde de Acosta por la derecha, el centro, el burrito, la baja, y aparece Erviti para calzarla de una y clavarla, contra el primer palo, y el cuerpo del arquero Campestrina, tardía y tibia reacción, por cierto, inesperada de Kirchner Campestrina, un gol de área a área, para alimentar, por qué no, algunas ilusiones, Ledema la arrancó, Riquelme la prolongó, Lautaro desbordó, el burrito la bajó, y Erviti, Erviti la clavó, gana la boca, gana 1 a 0, golazo, como para barajar y dar de nuevo. ¡Gracias!